La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en Jumilla la Operación Bafada, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo criminal integrado por tres personas y dedicado al cultivo de cannabis en su variante indoor y su posterior tratamiento y distribución. Gracias por ver el video.